Muchas personas sueñan con vivir en un dormitorio amplio que tenga un almacenamiento infinito, pero esto no es una realidad para la mayoría. Sin embargo, al utilizar soluciones inteligentes de almacenamiento, es posible hacer que un dormitorio pequeño funcione igual de bien que uno grande. En este vídeo te daré 8 de los mejores trucos de almacenamiento para dormitorios pequeños que harán que puedas aprovechar al máximo cada centímetro de tu espacio. Sé estratégico con el espacio en un dormitorio pequeño y usa muebles con doble función. Un escritorio puede servir como mesa de noche, al igual que una cómoda pequeña. Considera un banco de cama con almacenamiento para guardar cosas y para tener un lugar donde sentarte. Estas iniciativas maximizan el espacio al reducir el mobiliario y mantienen el equilibrio estético. Como alternativa a las voluminosas mesitas de noche, los estantes flotantes son una excelente opción. Hacen que tu dormitorio parezca más grande y reducen el desorden al mantener el suelo despejado. Sin embargo, si necesitas espacio de almacenamiento adicional, puedes colocar cestas debajo de este tipo de estantes. Los armarios que abarcan desde el piso hasta el techo son un gran ejemplo de cómo maximizar el espacio vertical. También hay mucho espacio vertical detrás de las puertas que se puede utilizar. Prueba colgadores o ganchos para puertas, son fantásticos para guardar sombreros, soportar bolsas y abrigos, y se mantienen ocultos cuando la puerta está abierta. Otra solución para el espacio vertical es utilizar un perchero en la esquina del dormitorio. En lugar de cómodas grandes y voluminosas, considera adquirir cómodas más estrechas o armarios altos que se puedan colocar en la esquina de tu dormitorio. Busca tener armarios altos que limiten su anchura, dado que este tipo de muebles son mucho más eficientes en términos de espacio. También puedes aplicar esta idea de reducir el tamaño de los muebles en todo tu dormitorio para disminuir la aglomeración visual y liberar espacio. ¿Sabías qué? En la década de 1970 en Japón, surgieron los hoteles Cápsula, donde los viajeros encontraban una opción económica para pernoctar. Estos hoteles ofrecían cápsulas unipersonales del tamaño de una cama individual, apiladas verticalmente y alineadas en filas. Cada cápsula proporcionaba suficiente espacio para dormir y tenía una cortina o puerta corredera para una mayor privacidad. Pronto, esta idea se expandió a otros ámbitos, como apartamentos y residencias estudiantiles, mostrando cómo la creatividad y la necesidad de optimizar espacios pequeños pueden llevar a soluciones innovadoras. Si no deseas realizar alteraciones permanentes en tu armario, como por ejemplo, perforar la madera para hacer baldas, puedes usar cajones apilables en tu armario. Esto te brindará espacio de almacenamiento adicional y te permitirá organizar tu ropa en categorías más específicas de las que antes podrías hacer. Los separadores te ayudarán a utilizar todo el espacio en tus cajones y, además, te animarán a dedicar tiempo a doblar y guardar la ropa adecuadamente. La mayoría de nosotros ya utilizamos separadores para cubiertos, pero no nos damos cuenta de que también se pueden usar en los cajones del dormitorio. Son especialmente útiles para organizar pequeños artículos como ropa interior y calcetines. En lugar de utilizar perchas convencionales, puedes usar perchas que ahorran espacio y que cuentan con ranuras o ganchos adicionales, para colgar varias prendas en una sola percha. Algo a tener en cuenta es considerar las mejores formas y usos para colgar la ropa con perchas. Por ejemplo, es mejor colgar los pantalones en lugar de doblarlos, ya que puedes colocar más pantalones de forma vertical que doblados en el cajón. Por último, tener un armario abierto o semicerrado puede hacer que un dormitorio pequeño parezca más grande, ya que puedes ver hasta la pared trasera. Si no tienes demasiadas cosas, un perchero burro también puede ser un elemento destacado en la habitación. De un modo alternativo puedes cerrarlos con una cortina, para imitar un armario empotrado, sin necesidad de realizar mucho bricolaje. Estos son los 8 mejores trucos de almacenamiento para dormitorios pequeños que hemos mencionado. Por supuesto, escribe en los comentarios y comparte tus propuestas. Esperamos que estas ideas te inspiren para aprovechar al máximo tu espacio. No olvides darnos tu like y suscribirte para ver más consejos y sugerencias.